Si dicen que soy bandida, no le creas Quédame una foto, to, to La subimos y que se enteren, to, to, to Que de esa nave yo soy la piloto, to, to Y si tu novia quiere, hacemos un noma Todos hacemos un noma Un poquito chiquitito me miro y yo la miré Nos fuimos en un viaje y aquí soy yo la dejé Llegamos a mi casa, la puse en una matriz Ella sabe quién soy, ya quiere que le dé Bandido Para amar yo tengo un master difícil Pero si tú quieres, te lo dejo easy La cachorita me dice niki Una motora y es una piki Tírame una foto, que se vea En la nave mientras hacemos cosas feas Mami dice toto, bellaquea Si dicen que soy bandido Tírame una nube, ya no hago una foto Un video pa' retube De todas las gatas, la masa tira que tuve Prende ese cañón, vamos a hacerlo en una nube Pa' la nave se sube Vamos pa' la cama, prende en un fili Te gusta la fama y gasta los mili Que flow de alta gama, mamá me ta' aquí